...esos y acontecimientos que estamos viviendo en su mayoría que se ocasionan gracias a la internet, a las redes sociales, por eso el llamado es a usted, padre de familia. Le pregunto, ¿sabe usted cuál es la clave del Facebook de su hijo? ¿Sabe usted si su hijo tiene Facebook? ¿Sabe usted quiénes son los amigos que su hijo sigue y los que sigue? ¿Con quién está entablando conversaciones sus hijos? Miren que ya vemos que en Valledupar, lugar más cercano hacia nosotros, se presentaron casos de niños que ya estaban jugando este juego de la ballena azul y que lamentablemente ya ha llevado a otros pequeños a la muerte. La secretaria de Gobierno Municipal, la doctora Greisa Aguilar, ayer me decía que estaba bastante preocupada por esta situación, también por estos casos de feminicidio que se vienen presentando a nivel nacional y que sin duda alguna como mujer, nosotros pues esto lo sentimos. El llamado entonces es a que nos blindemos todos, a que todos seamos garantes de nosotros mismos y de nuestros vecinos, si nosotros sabemos que hay un caso de maltrato infantil, de maltrato a una mujer al lado de mi casa, 1, 2, 3, es la línea de la Policía Nacional, acérquese a la alcaldía, a la Secretaría de Gobierno, que ahí se atenderá con las manos abiertas. Lo cierto es que debemos contrarrestar, debemos blindar, proteger a nuestros niños de todos estos acontecimientos que se están suscitando por el mal uso de las redes sociales. Usted como padre de familia que nos escucha, está muy pendiente, en realidad en las redes sociales, más que todo en Facebook, nosotros podemos tener grupos, los niños pueden tener grupos de amistades que los inciden a este tipo de acciones. Entonces Jennifer comentaba algo acerca de este juego peligrosísimo que es la ballena azul en el cual consiste diferentes retos, le colocan a los niños diferentes retos tan básicos, pero tienen que ser, aumenta de una manera peligrosísima hasta llegar al punto de darle las indicaciones de cómo quitarse la vida. Esto en realidad es preocupante, no solo aquí en Colombia, en Brasil, también se ha visto caso en Perú, en Argentina, y esto ha alarmado de una manera drástica a las autoridades. Así que bueno, estamos haciendo el llamado, hemos sido bastante reiterativos en el transcurso de la semana, el alcalde ha dicho, muchachas, vamos entonces a enviar este mensaje de alerta a todas nuestras madres y padres de familia, porque nos preocupamos por nuestros niños, mire, ocasionalmente nos encontramos en el mes de abril, mes de los niños es cuando más debemos protegerlos porque el amor que sentimos hacia ellos nos tiene que dar para cuidarlos de todo aquello que quiera venir a hacerles daños. Así que el mensaje yo quiero que les quede bastante claro a esta hora de la mañana y pues que no se diga que no lo dijimos ya y sí. Quiero además informarles que la Oficina de Servicios Públicos de la Administración Municipal informa a toda la comunidad en general que el día de hoy inicia el censo de alumbrado en la municipalidad. Agradecemos su colaboración a los censantes, así que ya saben, todo esto para mejorar la seguridad. Hay algunos lugares, algunos presidentes que nos han denunciado que en sus comunidades hay lugares oscuros, hay lugares en donde se necesita una luminaria, entonces para eso hoy se inicia este gran censo, todos entonces atentos para ofrecer la colaboración a las personas que se encuentran haciendo este trabajo. Agradecerle también la colaboración a todas esas personas que han respetado el día sábado sin moto, que se han trasladado, bueno, caminando, Jennifer, llegado personas al centro caminando diferentes barrios también, usan el motocarro, de verdad agradecerle infinitamente a la comunidad por este apoyo tan grande que le ha permitido dar a la alcaldía municipal. Ha dicho Javier Ripoll, director de la Oficina de Tránsito y Transporte Municipal, se ha reducido en gran medida los índices de accidentalidad, así que mire, esto es algo positivo, yo lo he dicho y no me canso de decirlo, nosotros los costeños tenemos una cultura que el fin de semana, en especial el sábado, es el día que salimos para compartir con los amigos, para tomarnos una cerveza, algunos van a humillar, entonces el hecho que no se movilice en la motocicleta, créame que ya le estamos ayudando a reducir que usted tenga una probabilidad de accidente en estado de alicoramiento. Ahora, no quiero decir que todas las personas, pero sí pues hay algunos, sabemos algunos, que incumplimos con esto y que pues desgraciadamente se llega a perder hasta la vida. Decirle además que desde la Oficina de Tránsito y Transporte Municipal se inicia el día de mañana una gran actividad y la invitación es para todos aquellos que tengan bicicletas, patines, que tengan carros de estos que usan los pequeños, triciclos, a que mañana nos unamos a la actividad que hace Tránsito y Transporte en el Parque Centenario a partir de las 8 de la mañana en donde tu vía segura inicia, o todas las de la ley, una actividad deportiva en donde vamos a dejar el sedentarismo a un lado, en donde vamos a compartir en familia, en donde vamos a hacer deporte, pero que además nos van a ofrecer todas las medidas y garantías de seguridad. Allí decía ayer Javier Ripoll, vamos a contar con una ambulancia, vamos a contar con unidades policiales que van a vigilar y velar por nuestra seguridad. Tu vía deportiva, una estrategia de la Oficina de Tránsito y Transporte Municipal que inicia el día de mañana, sábado, y todos estamos invitados. Y iniciativa muy importante a esta hora de la mañana, informárselo a todas esas personas que nos escuchan, ya usted tiene un espacio, ya usted puede invitar al vecino, a su amigo, a compartir con ese pequeño que muchas veces los espera ya dormido, ya usted llega tarde de la noche, no tiene la oportunidad de compartir. Es hora. Estos son los espacios que se valoran, Jennifer, tú como madre de familia que eres, yo creo que en realidad estarás allá. Claro que sí, los patines, la bicicleta, todo listo para hacer deporte. Mire qué chévere esta actividad, eso es lo que necesitamos, espacios de recreación, de deporte, para compartir con los más pequeños. Hoy hemos sido bastante nutridos con toda la información que les estamos dando. Quiero reiterar nuevamente, ya hice la invitación, hace dos días se conmemoró el Día de la Secretaria por este mismo canal. El alcalde invitó y felicitó a todas las secretarias de Maicao en su día e invitó a un gran evento que tenemos el día de hoy. Empieza a las 8 de la mañana en donde se estará brindando a todas las secretarias una capacitación para mejorar tanto la calidad de vida como también el trabajo profesional. Están invitadas todas las secretarias de las diferentes entidades públicas y privadas. El mensaje también es para los superiores para que por favor nos les dan el permiso y ellas puedan disfrutar de esta gran actividad en donde van a enriquecer todo su conocimiento profesional y que sin duda alguna va a contribuir a mejorar todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral. La cita es hoy a las 8 de la mañana en el auditorio de la Universidad de La Guajira, todas las secretarias y secretarios también de la ciudad. Bueno, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Alcaldía de Maicao, Instagram Alcaldía Maicao y Twitter Alcaldía Maicao. Ahí usted puede estar enterado de todo lo que viene realizando la administración municipal. Nos despedimos. Nos despedimos. Feliz fin de semana con lunes festivo incluido. Así que si usted tiene planes de irse a viajar, por favor revise el vehículo. Si va a tomarse bebidas embriagantes, entregue las llaves. Cuidemos a nuestra familia. Recuerde que siempre nos espera alguien en casa. Feliz fin de semana para todos. Les habló Jennifer Orozco y esto es Maicao, más progreso, mejor ciudad rumbo al centenario. Muchas bendiciones.